Como tú ya sabés, yo no... yo iba a apoyar una propuesta de gente de la oposición a la directiva, pero no van a postular a nadie Ustedes no te van a decir que es un peor de la derecha, ni re, pero... van a votar por la que no te presenten ¿Pero tienes un voto para apoyar a la oposición? ¿Qué está manejando eso? ¿Tarek? Ah, Tarek era... porque... ¿Para? ¿Cuánto? Sí ¿Para ti tú estás por reunir a la policía? Ustedes tienen 47 votos... Como 55 que inicialmente se sacaron... Ha perdido varios Ustedes tienen 49 votos, pero... 49 votos que van a postular a la oposición de esta oposición Encima todos tenemos hasta ahora una lista estreita Harían... 79 a 25 ¡Pah! Los tres que están por ahí de aparicio, ¿verdad? Son 82 A los tres que tiene... Y un votero A uno que tienen ellos controlado, que no nos han dicho... Oye, Julio... Está esa, no sé, dicen que lo tienen controlado Entonces la... 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 La cuestión económica inicial es el... Bueno, la cuestión... Acordamos finalmente con 700, había una propuesta dispusa inicialmente que habían hablado de uno, de uno. Yo les propuse a ir de uno, uno de 200. Finalmente llegaron por una propuesta de 500. Eso no lo íbamos a aceptar. Llegamos a un punto ahí, casi intermedio del 700. Así que aún así es plato. Claro. Y con una entrega inicial es un 150. Y el 2, hace el 5, el 2, entregarían donde la persona quiera, los retajos. Este, en caso tú y yo, nosotros proponemos que le asuma la presidencia de la Comisión de Quimasa y, si quiere nombrar al secretario. ¿Quién está ahí en la junta directiva? Porque hasta ahora está la Lufarra. Y ciertamente ahí, hay una resistencia de gente nuestra. El 1º vicepresidente sería... Darcy Hidwell, ¿no? Ya. El 2º vicepresidente estaría yo. No. No.